En esta séptima parte de las puertas dimensionales vamos a tratar básicamente de hacer un resumen en instantáneas de lo que hemos visto últimamente en la anterior conferencia y nos va a servir como precedente para poder buscar una relación de textos bíblicos aplicados a algo que estamos tratando también ahora. En un principio podremos decir ¿qué tiene que ver todo esto con las puertas dimensionales que era el título central de todas estas conferencias que hemos dado? Pues bien, porque veremos que todo tiene más implicación, que va mucho más allá de lo que en un principio podíamos pensar, pensando sólo precisamente, valga la redundancia, en que las puertas dimensionales es algo que está en el espacio y veremos que también puede ser algo muy pero que muy cercano a nosotros mismos. Vamos a mostrar precisamente hoy los plagios de Satanás. Ya hemos visto que Satanás no inventa nada, sencillamente coge las cosas de Dios y las tuerce en algún punto para llevar a la gente a su terreno a través de un toque de engaño. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto que lo usé también cuando estuve dando conferencias, si no recuerdo mal, en Castellón y en Aluche, en Madrid, es un texto que no deberíamos dejar de tener siempre presente. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Las hemos de conocer. Porque si no las conocemos, Satanás sí que va a sacar ventaja alguna sobre nosotros. Y entonces, si saca ventaja sobre nosotros, lo tiene todo a su favor para derrotarnos. Y hablar de derrota, quiere decir hablar de pérdida de la eternidad para siempre. Por tanto, nosotros debemos conocer las maquinaciones de Satanás. Aquí tenemos a Buda. Es una estatua que está en esta localidad, Kapilavatshtu. Pero lo que me interesa de lo que veis en esta fotografía, es la posición de su mano derecha, alzada. ¿Veis que tiene tres dedos arriba, pero entre el dedo índice y el pulgar, un contacto entre ellos? Hace un círculo. Cierra algo. Ellos dicen que es un conducto energético. Mirad también ahora la posición típica de yoga, conocida por todo el mundo, aunque no haga yoga para nada. Donde también aparece la misma posición de los dedos cerrando el círculo. En las dos instantáneas, lo que sabemos es que es una fuerza exterior del universo, del cosmos, llamadle como queráis, que penetra en nosotros y a través de hacer nosotros este gesto cerramos el circuito para que esa energía esté dentro de nosotros. Este poder. Mirad como entonces tenemos que es una fuerza o una energía externa hacia el interior de la persona. Y vemos en la izquierda la imagen del Buda haciendo este signo, la imagen del yoga en este otro, las mandalas o mandalas, ya lo veis también, en el círculo, cerrando, las espirales hipnóticas, también. El péndulo, que también se mueve en oscilaciones redondeando, que también se hacen sanaciones con todo esto. La serpiente, que era el equivalente a ese 6, que hemos visto también esa posición cerrada, que pum, hay un algo que sobresale. La clave de sol en los pentagramas, penta, 5, la clave de fa, también con un cierto giro, que nos recuerda ya algo que tratamos aquí sobre las espirales un poco más alargadas. Om, que aquí tenéis el dibujito que significa Om, que es un mantra. Y a nuestra izquierda, abajo, vemos un santo rosario, en este caso de la Virgen María. Estas 40 bolas que están unidas en un punto. Pero que también recordemos que el rosario no es algo típico, solo y exclusivo de la Iglesia Católica, sino que en culturas paganas también aparecen rosarios. Los horóscopos, la astrología, también alrededor del sol, los signos zodiacales en redondo. El obelisco, dentro de un círculo, también. Ya sabemos el significado. Y las tablas Ouija, en sesiones de espiritismo, también. Siempre hay una fuerza externa que penetra dentro de nosotros en algún modo. Por tanto, con solo analizar y repasar esta simbología, nos damos cuenta de que hay algo que no es inherente en el ser humano, que viene desde fuera y que propicia un teórico equilibrio, una manifestación, un algo, que teóricamente a nosotros debe beneficiarnos. Pero, miremos también esta fuerza externa hacia nuestro interior. ¿Cómo se manifiesta también con los hindús? Recordemos que en la frente llevan lo que vemos como un puntito. Evidentemente, ¿por qué aquí? Recordemos el famoso tercer ojo. La parte espiritual del hombre, la parte que conecta con la energía del exterior que entra en nuestro cerebro. Pero vemos también a nuestra derecha una imposición de manos para sanar. Bastante habitual entre religiones cristianas, sobre todo pentecostales, que utilizan mucho este método, que Jesús también utilizaba. Pero que recordemos que el reiki también utiliza. Y como siempre, ya empezamos a darnos cuenta de que hay un paralismo entre unas cosas y otras. Luego también hemos de ver si esa fuerza externa, que proviene de fuera y pasa a través de las manos, a la frente del candidato a ser sanado, proviene de Dios, proviene del cosmos, o proviene, en verdad, de otro ser, con el cual a veces se creen que están luchando en contra y en verdad están trabajando unidos a su poder, a la fuerza eléctrica de Satanás. Recordemos también como en la Iglesia Católica se hace la famosa señal de la Santa Cruz, que se empieza por la frente, también con ceniza en este caso. En el mismo punto que podéis ver y observar también con el hinduismo. Y que los propios papas también ejercen sobre la frente de los otros cardenales. parece ser que hay un algo que todos ya podemos conocer a través de las Biblias, también, que es como Dios entra y trabaja a través de nuestro cerebro. Pero no es el único, también lo hace Satanás. Y por eso las culturas paganas, todas, básicamente, se mueven de este modo. Lo peor es que dentro del cristianismo se están utilizando sistemas muy parecidos a lo que Satanás ya hacía con las culturas paganas. hoy aprenderemos a diferenciar entre unas cosas y otras no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Mientras tanto, imagen de la Virgen llora sangre en Chile. Una vez más, la Virgen sale a la palestra. Una imagen del cual brotan lágrimas de sangre. Aquí las veis. Catalogado como un milagro. Un extraño fenómeno que ya ha sucedido varias veces en la historia. No hablo de esta Virgen en concreto, sino de otros lugares. Y que evidentemente hace pensar a la gente en que hay un algo que está utilizando a una estatua pero que evidentemente una estatua no llora porque sí, sino que es algo que procede desde el exterior y penetra en esa estatua como si realmente fuera la persona, en este caso la Virgen. No sé si esto recuerda un poco asuntos de mediums, asuntos de apariciones y otros asuntos diversos. Hay una gran conexión, pero fijaos que además esto sucede en este caso con una estatua de la propia Virgen. Que ya hemos mostrado en todas las conferencias como las apariciones de la Virgen no son apariciones de la Virgen María porque está muerta y enterrada y esperando el retorno de Cristo durmiendo el sueño de la muerte junto a los demás que han pasado por este mundo para ser resucitados cuando Cristo vuelva y que por tanto no es la Virgen la que se aparece sino que es el propio Satanás que se hace pasar por la Virgen María. de 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 la Virgen María. Gracias por ver el video